El amor ¿Los proyectos empresariales cómo van? No, los proyectos empresariales se han dividido porque bueno, él está bien dedicado a su estudio, está también invirtiendo en su casa, así que yo me quedé salita con la Academia, pero igualmente vamos a tratar un poco con el emprendimiento. ¿Cuándo sale la Academia? ¿Para cuándo? Sí, en dos meses creo, lleva tiempo, lleva tiempo a tomar un buen negocio. Sí, aparte de la Academia. Todavía no se me ha dado cuenta, pero mira florecidas. ¿Gualdir, tú qué proyecto tienes si ya no estás en la Academia? No, no me he perdido la plata en mi casa en el estudio porque me resulta bastante mal, porque no tenía niña para que no haya nada. Y ahora en mis estudios se puede apuntar recién el 2019 y se va a poder hacer el 2019, el 24 de marzo, así que bueno, no tiene niña ni plata por ahora. ¿Y ahorita han venido a ver la película? Sí, sí, sí. Y un saludo para Perú.com, por favor. Un saludo para toda la gente de Perú.com, por supuesto, decían que están ahí con nosotros, aposándonos. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias.